Hola a todos, bienvenidos a Marcial Estudia. En este mes de diciembre, donde pensamos que regalar, les quiero recomendar un excelente libro que se convertirá en un gran aliado para tus conocimientos financieros. Estoy hablando del libro, Mis Pequeñas Finanzas. Sus autoras son la ingeniera comercial Mireia Silva y la diseñadora gráfica Romy Clivera. Este libro nos muestra los diferentes métodos de negociación a lo largo de la historia. Desde el cueque, la creación de las primeras monedas, la aparición del papel moneda, el dinero plástico, hasta las monedas virtuales. Con un lenguaje sencillo aprenderás a manejar conceptos como tasa de interés, cuotas, inflación, rentabilidad, entre otros. Y lo mejor de todo, en las últimas páginas te aconsejo sobre cómo ahorrar y si te animas, incluso podrás iniciar un pequeño negocio. Mis Pequeñas Finanzas Un libro con un formato hermoso de tapadura, con atractivas ilustraciones a todo color. Un libro necesario. Su información vale oro. Esta información vale millones. ¿Qué te parece el libro? Sí, está bacán, pero tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué las mamás cuando uno les pide plata responden ¿Crees que el dinero sale de los árboles? Pero los billetes no son de papel.